Afectados se encuentran los habitantes de varios sectores en el municipio, en los cuales se hicieron adecuaciones del sistema de acueducto y alcantarillado. Si bien este primer trabajo beneficia a la comunidad, las condiciones en las que quedaron las vías no son las mejores. Una de ellas es la carrera 52B o más conocida como la subida a la reina. Lo que me ha parecido muy triste es porque se está abriendo un hueco muy grande y la humedad para las casas del frente es más horrible. Una caída porque yo ya me caí, entonces por eso he estado afectada por la calle. Entonces, no soy yo sola la que me he caído. Una señora más abajito se bajaba por la calle y ahí mismo se cayó también. No sé, por el tierrero, a veces uno no da por qué hueco y se va cayendo muy fácil. Un alcalde dijo que tenían que pasar los carros para ver cómo la calle se vaya o se fuera sosteniendo. Por acá no puede pasar carro porque dejaron el basurero allá. El proyecto es un trabajo mancomunado entre la EPA y la Administración Municipal con apoyo de la Gobernación. Ya la empresa de servicios públicos realizó el trabajo que le correspondía. Ahora queda pendiente la tarea de la Administración Local y Departamental. Ya esto se certificó, ya entregamos toda la documentación, ya nos mandaron incluso unas subsanaciones para ya validar el proyecto, ya las estamos ejecutando. Creeríamos que después de ya tener chuleado todos estos ítems, esperamos de que la Gobernación lo más pronto posible nos pueda entregar este material para ya nosotros poder hacer la pavimentación como municipio que nos corresponde. La inversión para la adecuación de estos sectores, que será con placas de cemento, es de 320 millones de pesos.